...del bueno, el feo y el malo, del éxtasis del oro, cuando corren hacia el cementerio buscando la tumba del soldado sin nombre. Y lo único que no hemos podido traer son las campanas tubulares, lo demás está aquí, ¿de acuerdo? Así que, vamos a hacerlo. Esto se llama el vino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!